Hoy nos encontramos con el Señor Jesús en una acción contra el demonio, pero al realizar esta acción, los que están allí están equivocados y están haciendo un juicio de Jesús y están diciendo que Él echa los demonios por el arte de Belzebú, que es el príncipe de los demonios. Estamos en el capítulo 11 de San Lucas, versículos 15 al 26, y es importante que miremos, en este pasaje bíblico, donde Jesús está en esa acción contra el demonio contra el maligno, encontramos distintos nombres que se refieren al mismo principio. Se habla de demonio, se habla de Belzebú, se habla de Satanás, pero también en distintos pasajes de la Biblia se le llama el tentador, se le llama el diablo, se le llama el príncipe de los demonios. Es bueno que tomemos el catecismo de la iglesia para aclarar lo que significa el diablo, Satanás y Belzebú. Algunos pueden decir, ese es un tema pasado de moda. Sin embargo, la acción del maligno es atestiguada por la Sagrada Escritura. Notice el catecismo de la iglesia. La escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave de las obras del diablo, en consecuencia, es aquella de la seducción mentirosa que ha inducido al ser humano a desconocer a Dios, a rechazar a Dios. El catecismo también nos enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios, pero que después se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios y se puso en contra del plan salvador y amoroso de Dios. Sin embargo, el catecismo nos aclara que el poder de Satán no es infinito, porque es una simple criatura, poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero solo criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, no puede oponerse totalmente a la obra de Dios. Hoy, en el Evangelio, el Señor nos dice, pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios, en el corazón de cada uno de nosotros, en la vida de nuestras familias y de la sociedad, es superior a todas las insidias del maligno, a todo lo que el diablo pueda destruir en cada uno de nosotros y en nuestros pueblos. Y entonces recordamos lo que nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y hoy, el Señor, en San Lucas 11, nos está diciendo, el que no está conmigo, está contra mí. Nosotros queremos estar con Jesús, no contra Jesús. Queremos estar con el Señor, con su reino. Queremos recibirlo a Él. Queremos esforzarnos cada día por estar con el Señor, porque en Él encontramos vida, perdón, misericordia, verdad y salvación.